Hace unos meses, ya te diría incluso, estaba tranquilamente yo jugando al ajedrez, mi teléfono, en el sofá, descansando un poquito, cuando me llega una notificación de un comentario en YouTube. Y mira que me llegan algunos cuantos, ¿eh? No te voy a mentir. Lo fui a binar y básicamente en las unidas cuentas ponía que un creador de contenido de la plataforma roja, también conocida como YouTube, me estaba copiando vídeos. Y digo, a ver, una persona que sube vídeos, pues copia a otro creador, en este caso a mí. Los shorts en general, sobre todo, la gente suele copiar bastantes formatos, es bastante habitual. Pero bueno, de vez en cuando, una vez que te roben un vídeo, no pasa nada, tampoco es un gran problema. Pero me dio a mí la gran idea de buscar el nombre del creador, porque por suerte me lo puso en los comentarios. Me dio ahí por buscarlo. Y bueno, he visto el vídeo y he dicho, me cago en mis muertos, hoy hago un directo como me llamo la N4. Ni por toda la jaquetona de reenigma me permitía a mí mismo no hacer un directo hablando de esto, te lo juro, ¿eh? Mira que yo tenía que hacer cosas. Lo he paralizado todo, aquí no se mueve nadie, hasta que yo haga este directo hablando de lo que es necesario. Entonces, ya está, basta de tanto contexto, vamos a hablar del tema al cuestión, ¿vale? Reenigma, el nombre del chaval. Ot de, ot de vist, ot de vist, vale, vamos a poner el nombre, bien. Vale, primera instancia, vemos una persona de rasgos, bueno, no muy occidente, vamos a decir, tampoco es un canal normal, con 500.000 seguidores, 1.600 vídeos. Y vemos que el idioma no está en español. Este creador a mí no me sonaba. No sé a vosotros, a mí personalmente no lo conocía de nada, ¿vale? Y resulta que es porque, pues, su lengua principal no es el español, el castellano, ni siquiera el latinoamericano, es el italiano. Entonces, por eso que a nadie le va a sonar a este tío, seguramente. Pues bueno, vamos a entrarnos un momento en subvídeos. Vamos a ver un momento en subvídeos. Porque yo cuando entro en su canal, yo flipé un poquito, yo flipé un poquito, ¿vale? Vamos a ver el primer vídeo, por ejemplo, este. Vale, perfecto. Os lo traduzco. Los videojuegos no te enseñan nada, es lo que dice la señorita estaría, ¿vale? Vamos a verlo. Es que te volumen porque, bueno, lo iré poniendo. Vamos más. Cutícula, leprastones. Bueno, básicamente dice que hay que juzgar a las personas por el color de piel, ¿vale? Ok, cositas. Vamos a verlo así un poco por encima, ¿vale? El Minecraft. El ajedrez. ¡El ajedrez! ¿Cómo osas poner el ajedrez? Es algo que me pertenece a mí. O sea, el ajedrez solamente lo puede subir a YouTube, ¿eh? Dos personas. Rey de Enigmona. Conocido como Rey Enigma. Y Alan E4, que soy yo. Entonces, esta persona ya aquí, aquí ya se está viendo algo. Estamos viendo que hay algo que no le pertenece y lo está poniendo en sus vídeos. ¡Continuemos! Modern Warfare 2. Vale, bueno, tú ves esto y dices, bueno, un buen claro de contenido. Vamos a ver, ha hecho un vídeo más gracioso, ¿no? Original, con 40.000 likes en 22 horas. Merecidos, ¿no? Vale. Espera. Momento, momento. Y ahora viene mi punto, ¿vale? Los videojuegos no enseñan nada. Juzga a las personas por su color. Oye, 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 ¿qué me está grabando? El ajedrez. Me cago en mi p***. Chavales, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Inmigración. Inmigración. ¿A quién llamo, por favor? No me hacen ni caso. Ya pasó con Voyback. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se puso la gente cuando cambiaron de color la sirenita? ¿Qué hizo Disney? ¿Qué hizo Disney? Cambió de color la sirenita a color negro, ¿vale? Muy bien. La gente ya se enfadó mucho. ¿Por qué tiene que venir Disney y hacer un club mío y haga los mismos vídeos que yo de color negro? Vamos a ver. Hay que manifestarse. Esto no se puede permitir. No se puede permitir. La gente decía. Bueno, la sirenita en verdad me la pela un poquito. Es una serie para niños. En mi trabajo. Que me están robando el trabajo, tío. Que ya no me están robando la cartera con el DNI. Que me lo roban dos semanas. Me están robando el trabajo. Y dirás, Alan, qué exagerado. Alan, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Alan. A ver, vamos a ver. El tío lo único que ha hecho ha sido inspirarse fortuitamente con un vídeo tuyo. Casualidades. A ver, estadística. Puede pasar. Ha pasado. Ya está. Relajaos todos un poco. No es para tanto. No es para tanto. Vale. Cactus, aprende un poquito. Cactus, mira, quédate aquí. Quédate aquí. Ponte gafas porque, bueno, con tanta luz vas a flipar. Con tanta luz que desprende el chaval. Igual te quedas ciego. Te pongo gafas de sol. Vamos a dejarla por aquí. Atento. Vale. Segundo vídeo. Proba no cambiare la tua foto de perfil. Intenta no cambiar la foto de perfil. Nivel extremo. Nivel extremo. Vamos a ver qué pasa. La musiquita y todo. La musiquita, ¿eh? Un rapero negro pequeñito. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Un monito con gafas. ¿Y qué más? Los moites del fornite. Lo subí a este vídeo hace... Hace cinco días. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Bueno. Sí. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. A mí que me lleven preso, ¿eh? Si esto no es copiar, a mí que me lleven preso. Vamos a ver cuánto lleva su vídeo. Porque igual soy yo el que me he copiado. ¡Ah! ¡Que llevan cinco horas! ¡Ah! 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 Que su vídeo lleva cinco horas y el mío cinco días. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Es que de verdad, chicos, de verdad. Ahora fuera coñas. Ahora fuera coñas. Entra en el perfil ese chaval. Todos sus vídeos son, literalmente, copiados del mío. Todos los vídeos que sube son un calco de los míos. Y yo puedo entender, como he dicho antes, que con la comunidad esta de los shorts y tal, que el algoritmo, que si repites una idea que ya ha sido inventada te va bien. Eso lo puedo entender. Y hay mucha gente que lo hace. Todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Pero una cosa es que tú, pues en un momento concreto, pues que por casi necesidad, lo que hagas es coger una idea de otra persona y replicarla. Está mal. Es una p*** de mierda. Pero como el sistema funciona así, pues bueno. Esto lo ha hecho todo el mundo, prácticamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tu carrera... Porque no habéis visto nada, ¿eh? Tampoco quiero ver muchos vídeos porque tampoco sé si por copyright me pueden tirar el vídeo. Encima es lo que me tocan los coj**es. Este chaval me está copiando todos los vídeos. Y si yo encima creo que los pongo en mi vídeo, me puede borrar el vídeo por derechos de autor. Me c***o mis muertos. O sea, esto es increíble. La verdad, me parece una barbaridad. Voy a enseñarnos unos cuantos más para refutar un poco el punto, ¿vale? Mira. Top 5. Aquí no sé qué pone, la verdad. Bueno, nadie ha entendido una p*** de mierda porque soy italiano, ¿vale? Eso lo vamos a dejar por ahí. Pero vamos a... Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Bien. Bueno, bueno. Casualidad. Vale, bueno. Prueba de que el comunismo funciona. Mira, lo voy a hacer así porque es que el copyright igual me quita el vídeo. Y hoy copyright no me lo borres, por favor. Que yo si no le puedo tirar el vídeo a este chaval, tú tampoco me lo borras a mí, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola! Finalmente el comunismo funcione. Funcione el comunismo. Richi, Mario. Me c***o madre. Vamos a ver qué más hay por aquí. Prueba de que el comunismo funciona. No tiene ni gracia el subnormal. El subnormal no tiene ni gracia. Lo único que hace es poner el p***o teléfono así y se queda con el dedo levantado. Yo qué sé, yo le pego una peliza al cactus. Bueno, sí, esto es mucho texto, ¿vale? Vamos a ver. Mucho texto, mucho texto. Prueba de que el comunismo funciona. Por fin el comunismo funciona. Y tú dirás, Alan, ¿copia? Copia. Nah, 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 chicos. Creo que hay otra casualidad en la vida que, bueno, pues esa repetición, ¿no? No sé, gente, no sé, no sé, no sé. Es que no sé qué me vas a hacer, la verdad. Os enseño más vídeos. Os enseño cómo me copiar literalmente más vídeos. Es que no sé. Estas son ideas, tío, que literalmente si coges las hojas que tengo por aquí en mi escritorio, tío. Si tú coges esto. Está aquí escrito, tío. Aquí tengo escrito literalmente lo que él me está copiando. Motivo para ser LGBT. Eh, te vas a cambiar de género. Ya, hostia, coleguita, coleguita, coleguita. Motivo para ser LGBT. Chavales, es todo el canal así. Si tú vas arriba aquí, veis aquí que hay como unos vídeos que tengo... ¿Lo podéis ver aquí arriba o no? Que hay como un montón de pestañas. Son todo vídeos que me ha copiado. Pero os juro que he tardado en cogerlos dos minutos. No he estado buscando. Yo hacía así y salía mi vídeo. Este canal de aquí, ¡esto me pertenece! Aquí tiene que poner mi nombre. Aquí tiene que poner mi nombre. Porque pone Oats The Best. Todo lo que sube es literalmente contenido mío. Entonces, ¿a quién le reclamo esto? ¿A qué juzgado tengo que ir? Es verdad, tío. Es que tenía que ser italiano. Bueno, italiano. Bueno, cuidado, italiano. Es que habría también que hacer... A ver, estoy un análisis para dónde. Bueno, el formato estrella. El formato... Concreta la frase. Número 5. Número 5. El número 5. ¿Puedes completar la palabra? El número 5. Un poquito más de pruebas por aquí. Prueba de educar y de bambini. Está flipando el niño. Está flipando mucho. ¿El que va a salir? Vídeo número 1. Vamos a ver el mío. Chavales, ese enfermizo. Mírate esto. ¡Mira esto! ¡Me robas todas las fotos! Tío, que este es tu abuelo. No hace falta que me robes la foto de tu abuelo. Pidale una foto directamente a él. No hace falta que hagas capturar mi vídeo para ponerlo en tu vídeo de mierda. Decía, mira, está hasta como más como grande, digamos, la foto suya. Porque literal ha hecho una captura. ¡Hala! ¡Hasta pone el 5! ¡Hasta pone el 5 igual! Que eso es de mi programa de edición que no lo tiene nadie. Esa caligrafía. ¡Ya pasó! El meta actualmente es cambiarse de color y copiar los vídeos a un p***o random. ¡Que soy yo! Disney en su prime. Sí, tío, literalmente. Esto es lo que hace la élite, tío. Esto es lo que hace la élite. Coge y te hace un p***o clon de color negro. Pero nada, me parece muy, 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 muy loco, de verdad. O sea, yo he visto esto. Y es lo que os decía. Yo este vídeo, a mí ya me han copiado muchos vídeos. Yo ya he visto como de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, Española también. Me ha calcado vídeos. Pero es como que no deja de ser eso. Coger un vídeo, copiado, ya está. Hace un vídeo y te lo copia. Madre, ya está, no pasa nada, ya acaba la historia. Pero, tío, cuando todos los vídeos, todos los vídeos, siguiendo hasta un orden, son míos, tío. Te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo porque es que me cago en tus... De verdad, es que no lo puedo aguantar. O sea, al final, esto parece una g***o, tío. Pero cada día pensar un guión, más de un guión, que subo como cinco vídeos al día, tío. Estoy loco, ¿vale? De verdad. Y yo me esté partiendo la espalda, literalmente, en la cabeza, pensando guiones y escenas nuevas y de todo. Para que luego venga un c***o y me lo copie todo. Me toca mucho los c***o. Y dirás, bueno, a ver, pues, yo qué sé. Dile que pare y ya está. Ya lo he hecho. Mirad esto. No puede ser mucho más, pero si tú vas aquí, pone Ous de Sal. Es este chaval. No puede ser conversaciones porque, obviamente, luego me denuncia y acabo en la cárcel. Pero le he dicho, tío, oye, he visto que me está robando todo el contenido. Igual estaría bien que, como mínimo, pues, no lo hagas, ¿no? Encima, ya que no le das ni crédito, como mínimo, pues, no lo hagas, tío. Te digo, oye, me está molestando. Y el tío me dice, me la pelis. Me dice, se la pelas, tío. En italiano me lo dice, tío, más. Básicamente, todo el mundo se copia de todo el mundo. Entonces, yo te copio de ti. Todos los vídeos me la suda y digo, madre mía. Y la gente, de hecho, te está diciendo ahora mismo, denúnciale, denúnciale. No puedo denunciarle. ¿Por qué? Porque si a mí me copian un vídeo, literalmente, pues, no puedo reclamar nada. Porque la imagen física, pixel por pixel, no es lo mismo. Entonces, no puedes reclamar nada. Si cogen, literalmente, tu vídeo, tal cual, con mi cara y todo, y lo sube, ahí sí, porque es que pixel por pixel es tuyo. Entonces, ahí lo puedes reclamar. Y me da mucho asco, que esto es de verdad, tío, me da mucho asco que el meta de YouTube Shorts ahora actualmente es copiar vídeos. Los creadores top, los demás arriba, todo el mundo, y no soy YouTube Shorts, de TikTok, de Instagram, os lo juro que estamos yendo por un camino que me parece que va a acabar mal, va a acabar mal, de verdad. Va a haber dos personas que se inventen cosas y el resto van a ser copiados. Y ya está, tío, me da mucha rabia. O sea, tampoco tanta, quiero decir, en verdad, no me bajan las visitas por esto ni nada, pero imaginaos que habéis hecho un trabajo de la hostia durante un montón de tiempo y luego habéis un retrasado, que es un retrasado, además, que está al lado vuestro, que os lo ha copiado todo y encima le va bien, porque mirad al chaval. Si fuese un muerto de hambre, porque ya he tenido mucha gente que me ha copiado también todos los vídeos como él, pero es un muerto de hambre, pero tiene medio millón este chaval. O sea, es un tío que literalmente cobra un buen sueldo de YouTube a costa de copiarme todos los vídeos y poco puedo hacer. Entonces quería eso, ya le he dicho al chaval que pare, le sudo a los cojones, entonces ¿qué me queda? Pues hago un directo, tío, hago un vídeo, para que lo sepáis. Yo tampoco estoy citando que nadie haga nada, quiero decir, o sea, yo tampoco estoy diciendo que vayáis a su canal a decirle nada. Faltaría más, ¿cómo voy a hacer eso? Esto ya, tío, este es un formato que inventé yo, literalmente, no he visto a nadie hacer esto, poner conversaciones de WhatsApp, ¿vale? O sea, esto es una cosa, y poner barbaridades, por ejemplo, el político, yo no he robado, Mr. Beast, me das un euro, el universitado, hoy he dormido bien, el abajo no sé qué pone, la verdad. Pero tú miras esto, y el mío es universitario, hoy he dormido bien, Mr. Beast, me das un euro, el vegano, no sé qué, el homosexual, me gusta. Bro, es copiado, es todo, es todo, tío. Otra vez, el negro tal, el negro también, pum. Buah, este fue el primer vídeo que vi y me pareció una barbaridad. Y os lo juro que cuando vi este vídeo, este fue el primer vídeo en el que mencionaron y me dijeron en adelante, están copiando. Y yo fui con la expectativa de nada. O sea, sí, puede que me hayan copiado un vídeo, pero tampoco es para tanto. Bro, palabra por palabra. Es bárbaro esto, de verdad os lo digo, ¿eh? El mío ha subido hace un mes y él hace tres semanas. Coincidencias. Vamos a verlo. El examen para ver si eres LGBT, entonces responde atentamente. Es un examen para ver si eres LGTB, así que responde cuidadosamente. Prima pregunta. Primera pregunta. ¿Cuántos colores tiene la bandera LGBT? ¿Cuántos colores tiene la bandera LGTB? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Tengo que ir a África, tío. ¿Buscarlo qué? Madre mía. Estoy pensando que... Bueno, no veo comentarios que hay que ir a la cárcel. No veo comentarios. No veo comentarios. A6. B, no me nefriega. No me nefriega. Bueno, es la verdad que no sé qué coño es, pero bueno. A6, B, me la suda. Hostia, chavalito. Segundo, ¿cuál es preferible? ¿Una bandera LGBT o B, una televisión... ¡Hala, hijo de puta, tío! Lo siento, me da mucha rabia. Me está dando mucho toque, me está dando mucho toque. De verdad, lo siento, lo siento. A, una bandera LGTB o B, una televisión LGTU. ¿Cómo acabo con esto? Yo lo siento. Luego me llaman rata. ¿Pero qué hago? Le tengo que pintar de color blanco. Me de comprar un bote de pintura y pintarlo entero. ¿Cómo se acaba con esto? Le falta comida. Que pare ya, por favor. Es que, que pare, de verdad, que me tocan mucho los co***es, tío. Me acuerdo de estar yo pensando en mi co***a casa. ¿Cómo hacer este vídeo, tío? Estar dando vueltas a la cabeza. Diciendo esto, no, esto así, pim, pam. Buscando la imagen, LGTU. Y que venga el zoom de rata este a copiármelo entero, tío. Yo, de verdad, es que... Última pregunta. ¿Tu padre te ha abandonado de piquiliquil? Última pregunta. Vamos a ver. ¿Tu padre te ha abandonado de pequeño? Pero, cambia una. Cambia una. Ten un poco de, yo qué sé, de iniciativas. Cambia una. B, no. No, pues no tiene iniciativas. Se ve. Sí. No. B, ni las respuestas cambian. Bueno, pues literalmente igual, tío. De verdad, joder. Yo no he visto una cosa igual, de verdad. Yo no sé si he visto algo así con otros creadores. Yo no sé si me tendría que acostumbrar a esto. Pero yo paso, tío. En plan, literalmente, de verdad. Yo paso, yo paso. Prefería la etapa de las funas. Prefería cuando yo estaba tranquilamente haciendo vídeos y aparecían niños de Perú de 8 años, comunistas, gordos, LGTBI, que me hacían vídeos criticándome. Porque por lo menos ahí me reía. Pero aquí no me estoy riendo. Hecho de menos a ENZUQUITO 2010. ¿Lo voy a decir ya? Me caigo en todo, tío. Uno de mis formatos más estrella, ¿vale? Uno de los formatos en los que más lo ha petado en mi canal. Vamos a ver si... Bueno, aquí dando una patadita ya, ¿vale? Y sin más. Perdón, rey enigma. Te quiero, guapo. No te quería poner aquí. Bueno, ya está. Paso de... Esto sería todo, ¿vale, chat? Hay gente de YouTube también. Quería hacer un directo hablando de esto. Porque una cosa es inspirarte. Está bien que copies algo para aprender a hacer eso y luego sacar tu producto propio, tus vídeos propios, tus ideas propias. Eso es algo que la mayoría ha hecho. Por ejemplo, yo qué sé, si coges al Rubius, pues se copiaba de no sé quién, el PewDiePie. Siempre se ha copiado alguien de antes. Pero no como finalidad última. Yo, por ejemplo, yo qué sé, cuando empecé a hacer vídeos de ajedrez, pues obviamente yo no inventé el ajedrez. Yo tampoco inventé la forma de hablar del ajedrez. Yo vi vídeos de gente, no los copié tal cual, pero me inspiré en hacer X cosas. Y luego sacas, pues, tu personalidad, tus cosas propias. Pero, tío, cuando ya literalmente todos los vídeos... Es que ya al tío se la suda. O sea, ya no es, yo qué sé, copias un vídeo, tío, y disimulas un poco. Te inventas una escena. Cambias la música. No, el tío coge el vídeo que subí ayer, lo sube el día siguiente, pasa otro día, hace lo mismo. Y, chavales, es que no os miento cuando os digo que hace dos meses subí una nota de la comunidad diciendo que haría un directo de esto. Pero, ¿qué pasa? Que le escribí y le dije, oye, tío, ya está. Tío, ¿puedes parar, por favor? Me está molestando. Y yo entiendo que me puedes copiar un vídeo o dos, me da igual. Pero, tío, todos no. Me los copias hasta por el orden, tío. Que están con número alfabético, tío, de verdad. O sea, y ya está. Fuera coñas. No hay mucho que puedo hacer. No sé si por vuestra parte, si metéis presión, le decís algo, más gente dirá, oh, le está molestando. Porque ya ha ido yo directamente y ha pasado de todo. Pero tampoco quiero incitar nada. Y luego me quedan denuncias. Yo no quiero. No quiero incitar nada. Así que nada, quería eso, mostrar la situación. Pero bueno, yo creo que era necesario hacer una intervención y que él se diese cuenta de lo que está haciendo, tío. No se la puede sudar tanto. Y dirás, a ver, Alan, pero no todos los vídeos te los copia, porque hay algunos que son diferentes. Son copias de otras personas. Os podría decir, los cuatro creadores de los que coge y se copia todos los vídeos, porque es literalmente así. No he visto un vídeo suyo original nunca. Todos son copiados, absolutamente todos los vídeos. Poquito más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero, por favor, que Disney se relaje un poquito, que ya estamos un poco cansados de tanta integración forzada de la comunidad LGBT y de las personas de un color un poquito más apagado, un poquito más oscuro, ¿vale? Que hasta me tienen que hacer una copia, un clon de mí mismo, pero de color negro e italiano. Lamentable.